La fuerza de Nuevo León, orgullosamente teranense. Así se llama este dueto que nos ha dedicado con nuestra música norteña de Terán, Nuevo León. Vamos a iniciar, muy buenas noches a todos, gracias por su presencia. Soy el profesor y licenciado Hernán Farías Gómez, secretario de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José P. Saldani. El Museo de Historia Mexicana, aún en el marco de su conmemoración de su 20 aniversario, organiza en coordinación con la Asociación Estatal de Cronistas este ciclo de Café con Historia, titulado Las Haciendas, Espejo de Nuestro Tiempo. Participa el Museo de Historia y nuestra visión, como lo decía, el Museo de Historia representado por la jefa de comunicación, la licenciada Elgira Ramos, que nos encuentra por aquí, a ella no me gusta mucho aparecer, y se encuentra representando a nuestra asociación, el doctor Carlos Jesús Gómez Flores, quien preside nuestra asociación. Tenemos el honor de contar con la presencia de la máxima autoridad municipal de general Terán Nuevo León, con el doctor Enrique César Delgado Cantú. Bienvenido a su compañero. Gracias por su presente. Lo acompaña su distinguida esposa, la señora Evangelina Cantú de Delgado, presidenta del DIF municipal. Y tenemos invitados muy especiales, que denotan un asunto muy histórico, de acuerdo al tema que va a tratar nuestro invitado de hoy. Se encuentran presentes el ingeniero Plutarco Elías Calles Chacón, representando a la familia propietaria de la asociación, por lo tanto de nuestra representación. Gracias, señor, por su presencia. Él es nieto del presidente Plutarco Elías Calles, así es que nos da mucho gusto que nos acompañe en este momento. Se encuentra también la directora de Educación y Cultura, profesora Juliana Chapa Cantú. Acompañan al profesor Adalberto Artemio Martínez Lozano, su esposa, su esposa y dos de sus hijas. La señora, profesora María Victoria de la Cruz, Baza. ¡Qué muy bien! Y la doctora Sandra y la licenciada Ariadna Pijas de Alman. ¡Qué muy bien! Quiero que me permitan leer un sucinto currículum vite del maestro Adalberto Artemio Martínez Lozano, nacido en General Terán, Nuevo León, en 1940. Es maestro de Educación Básica por la Escuela Normal Profesor Serafín Peña de la Ciudad de Montemorelos, Nuevo León. Maestro de Educación Media Superior en la Especialidad de Matemáticas por la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ha sido director de muy diversas instituciones. La Escuela Primaria Presidente Calles, Escuela Secundaria Profesor Pedro Cota Hortado, Escuela Secundaria Presidente Calles, Colegio Doctor Francisco G. González. Maestro fundador de la Escuela Preparatoria Nº 14 en General Terán de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Consejero maestro por la Preparatoria 14 ante el H. Consejo Universitario en tres periodos, desde el 7-7 al 80-86-90-95-98. Ha sido coordinador del Patronato Pro Escuela Preparatoria Nº 14 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Socio fundador y primer presidente del Comité de Apoyo a la Educación y la Cultura de General Terán de Nuevo León, fundado en 1990 y presidente tres veces. Secretario del Ayuntamiento de General Terán de Nuevo León durante los ejercicios administrativos de gobierno municipal 73-78, 80-83, 89-91 y 97-2000. Finalmente, para Orgullo de Terán, el marzo 31 de 2013 fue nombrado por el Honorable Ayuntamiento de General Terán de Nuevo León, cronista oficial de la ciudad y del municipio de General Terán de Nuevo León. Recibamos con un aplauso al maestro. Maestro, le dejamos con nuestro pulso. Gracias, muy amable. Pues muchas gracias a todos ustedes. Hay algo que no encaja en el currículo, que es maestro de matemáticas y hablando de historia, pues que no funciona, ¿verdad? Pero bueno, los ozares del destino me ubicaron en este lugar y aquí estamos precisamente para cumplir con este agradable, porque es agradable compromiso. Ante todo, agradezco esta oportunidad de difundir parte de la historia y las raíces de nuestro pueblo, General Terán. Expreso un agradecimiento al Museo de Historia Americana, a su directora, le se llama Ramiana Cárdenas García, como igual lo hago con la licenciada Elvira Ramos, quien además de ser parte del grupo visionario fundador del Café con Historia, hoy por hoy sigue impulsando a través de este ciclo de charlas y conferencias la difusión de nuestra historia y nuestras tradiciones. También agradezco esta oportunidad al presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Sandaña, al doctor Carlos Gómez Flores, hombre preocupado por sacar a flote todo ese bagaje histórico, cultural, que aún permanece en el viejo baúl de los recuerdos de cada uno de nuestros pueblos. Por supuesto, un reconocimiento muy especial para las autoridades municipales de mi pueblo de General Terán, a nuestro alcalde, el doctor Enrique Delgado Cantú, a su señora esposa, que es también presidenta del DIF, la señora Lina Cantú de Delgado, a nuestra directora de Educación, que también está aquí presente, Ulis Lampacantú, porque verdaderamente he recibido un apoyo muy, muy grande para que lleve a cabo yo esta misión que tengo en comienzo. Una mención muy especial me merece y un agradecimiento también muy especial es para el señor ingeniero Plutarco Elías Calles Sánchez, quien esta noche me ha honrado con su presencia, igual que lo hace su hijo Plutarco Elías Calles García y su esposa Alvesa Quintanilla. Para nosotros es un honor verdaderamente contar con la presencia de ustedes, que son la dinastía que actualmente está presente en Hacienda Soledad de la Mota y que son descendientes directos del general Plutarco Elías Calles, expresidente de México. Muchas gracias verdaderamente por su presencia en este evento. A mis amigos y compañeros cronistas que esta noche están presentes, porque al verlos aquí, además de alegrarme, me motiva para realizar un esfuerzo mayor. También agradezco en forma incondicional el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis hijas, de mis hijos, que están aquí presentes y lamentablemente, por el tiempo que se presenta, los otros hijos son cinco, todavía están dos, me faltaron tres, y no se encuentran presentes por el tiempo, no pudieron trasladarse, viven en el otro extremo del museo de Monterrey y fue más fácil que vinieramos a Monterrey, que vinieramos a Monterrey, pero bueno, así ocurre eso. Sin embargo, mi mayor agradecimiento es para ustedes, amigos y amigas, que forman este hermoso público. Para ustedes que cada martes se hacen presentes y que al hacerlo le dan vida a Café con Historia y a quienes participamos en este interesante ciclo de conferencias. De veras, gracias, muchas gracias por estar aquí, sobre todo con el tiempo que tenemos en este momento. Esta noche habré de hablarles, narrarles parte de la historia de la emblemática hacienda Soledad de la Mota. Y ciertamente, esta narración tiene que ser sucinta, porque es una historia de poco más de tres siglos. La hacienda Soledad de la Mota Bueno, esta cosa y yo no nos entendemos. Definitivamente. A ver si ahí en nuestro ayudante. Sí. Para que no nos entiendan esto, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera, continuamos con lo demás. La ciudad ciudad de la Mota se localiza al norte de lo que hoy es Ciudad General Terán, abriendo solo una calle de por medio entre lo que es la ciudad y lo que es la ciudad de la Mota. Aquí tenemos en esta foto aérea que tenemos ahí, tenemos precisamente lo que es la hacienda. Esta parte de aquí que estoy señalando es el casco de la hacienda. Como ustedes pueden ver, prácticamente, pues está como a unas dos, máximo tres cuadras de lo que es ya la ciudad. Y la hacienda actualmente ya está rodeada rodeada por colonias de tal suerte que prácticamente la hacienda ya está ubicada dentro del área urbana, ya está dentro del conjunto urbano de lo que es la ciudad. Está rodeada aquí por este lado por la provincia Progreso. Aquí en esta parte de aquí está una escuela primaria dentro del terreno de la hacienda. De este lado está la provincia 15 de mayo que también está dentro de la hacienda. Esta parte de aquí la unidad deportiva y el asilo de ancianos este también está dentro de la hacienda. Y esta parte de acá es el ejido Santana Viejo que es en cierto momento fue parte también de la hacienda. Es decir, tenemos que este es una hacienda que actualmente ya se encuentra inmersa dentro del área urbana de la ciudad de General Terán. Soledad de la Mota es pasado pero también es presente. Soledad de la Mota es una hacienda que nace con historia, que hace historia a través de los ciclos de vida y guarda historia en cada uno de sus rincones. La ciudad de la Mota y la ciudad de General Terán son dos lugares que forman una unidad indisoluble histórica y geográficamente. Es en la primera mitad del siglo XVII cuando el gobernador del Nuevo Reino de León don Martín Zavala en el año de 1637 después de mandar fundar o erigir más bien la villa de San Juan de Caderecta me decía el doctor que Terán era de Caderecta que había sido de Caderecta efectivamente de ahí nace el general Terán después de mandar erigir la villa de San Juan de Caderecta el gobernador de Zavala le merceda al capitán Alonso de León los terrenos de lo que sería el Valle del Pilón el Valle del Pilón estaba comprendido entre lo que es el Arroyo de Garrapatas y el Río Pilón a lo que ahora es precisamente Montemorelos y el general Terán entonces Caderecta perdón el Valle del Pilón o sea Montemorelos era parte de Caderecta y Terán era parte de Montemorelos y luego China es parte de Terán y ahí va la cadena ¿verdad? así es bueno este cuando cuando recibe el capitán Alonso de León recibe esta esta donación de terreno tan inmensa tiene un año de plazo para que para poblar para abrir tierras de cultivo para crear ganado todas las actividades propias porque ya previamente había sido despedada a otra persona que no había cumplido con esos compromisos y entonces al capitán Alonso de León le dan un plazo de un año para que lo haga y eso va a ser que se lleve a su familia a sus hijos y a algunas amistades de Caderecta a el Valle del Pilón precisamente a lo que ahora es Montemorelos ahí funda la primera hacienda que fue la hacienda de San Mateo del Pilón esta hacienda es la primera que se funda en lo que es el Valle del Pilón pero inmediatamente el capitán ordena a sus descendientes y a sus amigos que lo acompañan que se distribuyan por todo el valle para que se pongan a abrir terrenos para cultivo que se pongan a poblar esos valles y entonces empiezan a fundar diferentes haciendas entre ellas está precisamente la hacienda de Nuestra Señora de la Soledad esta es una posiblemente una de las primeras haciendas que se fundan y debe estar alrededor de 1645 1650 el año en que esta hacienda es fundada es fundada precisamente con este nombre por Lorenzo Pérez de León o Lorenzo de León que era hijo del capitán era hijo mayor del capitán Alonso de León y también le acompañaron a esta fundación sus hijos Cristóbal Miguel y Mateo de León en referencia al uso del agua del río Pilón hay testimonios que nos indican que la toma de Soledad de la Mota o la sauteña es equivalente a la séptima parte de dos Mercedes oforgadas la primera al gobernador por el gobernador Martínez Zavala a don Miguel Valdés Noriega el 12 de abril de 1636 un año antes de que se fundara el Valle del Pilón y la segunda reconocida por el gobernador y capitán general don Juan de Vergara el 15 de diciembre de 1702 en favor de don Cristóbal de León que era hijo de Lorenzo Pérez de León lo cierto lo cierto es que los nuevos colonos encontraron en toda la extensión del Valle del Pilón tierras muy fértiles que en poco tiempo reivindicaron grandes utilidades a sus dueños pues eran muy abundantes las cosechas de frijol maíz y sobre todo de caña de azúcar el maestro Carlos Treviño Quiroga quien fue la cronista de Montemorelos en una crónica sobre el Valle del Pilón escribió el siguiente el intenso cultivo de la caña de azúcar creo para la elaboración del piloncillo tanto aquí que se refiere en este caso a la hacienda de Nostrañola de Regla en Montemorelos como en Hacienda de la Soledad de la Mota hoy General Terán era tan abundante que hizo que el sargento mayor don Carlos Cantú y el alférez Mateo de León en 1692 y 1693 trajeran los primeros molibros de caña al Valle del Pilón cabe añadir a lo asentado por el maestro Treniño que en el año de 1703 se establece el primer molino de caña en el Valle de la Mota específicamente en la hacienda de la Soledad de la Mota siendo este a su vez el tercer molino que se instala en lo que es el Valle del Pilón y cuyo propietario era precisamente el alférez Miguel de León sin duda de alguna la ciudad de la Mota era el centro de operaciones de los propietarios de las haciendas establecidas en el Valle del Amor así nos lo indica el documento que nuestra compañera cronista de Montemorelos la señora doña Beatriz Bazán de Vaquero transcribe en su libro el legendario Valle del Pilón y que dice lo siguiente autos de fundación del Valle de la nueva villa del Valle del Pilón en la hacienda intitulada Nuestra Señora de la Soledad de la jurisdicción de este Valle del Pilón en 26 días del mes de febrero de 1701 ante el señor general don Juan Francisco Vergara y Mendoza gobernador y capitán general de este reino y sus conquistas por su majestad se le hizo esta petición por los contenidos en ella los argentos mayores Carlos Cantú Alonso de León Nicolás de Medina Cortés y capitanes don Cipiano García Pruneda Miguel y Mateo León Diego de Peñalosa vecinos de este Valle del Pilón sigue el texto es muy prolongado pero lo que ellos estaban pidiendo era precisamente la fundación de una nueva villa de un nuevo valle o un nuevo lugar diferente al de Montemont sin embargo no es hasta el año de 1746 45 años después de haberse elevado esta petición y una vez que fue resuelta una controversia promovida por don Luis García de Pruneda finalmente finalmente se resuelve a favor de los solicitantes y se lleva a cabo la fundación del Valle de la Mota estableciendo el núcleo de población que llevaría el mismo nombre en los terrenos de la hacienda de Nuestra Señora de la Soledad los primeros colonos de este nuevo centro de población procuraron acaparar el solar o los solares que de acuerdo a sus aptitudes y recursos les fue posible pagar previamente a quienes en ese momento eran sus dueños y para cuyo efecto se destinó por parte de la hacienda una superficie de 1420 metros de oriente a poniente por 435 metros de norte a sur algo así como 62 hectáreas con lo que se hace la apertura de 5 calles de oriente a poniente y 15 de norte a sur esto es de la calle Zaragoza a la calle Reforma y de la calle Matamoros a la calle Cuauhtémoc actuales posteriormente se abrió una calle más que fue la calle Porrillo Díaz y que actualmente es la realidad total por Líaz Calles que es el libramiento vial de que me dan anteriormente es así como ocurre y transcurre el primer siglo de vida de la Hacienda Soledad de la Muta a lo largo de los años ha sido llamada de diferentes nombres en algunas ocasiones fueron impuestos esos nombres por sus propietarios y en otras ocasiones por los lugareños que conocían la Hacienda así se le ha conocido como Hacienda de Nuestra Señora de la Soledad que fue el nombre original Hacienda de la Soledad nada más Hacienda del Sauto Hacienda la Sauteña Hacienda la Mota Hacienda de Calles y Hacienda Soledad de la Mota que es el nombre con el que se conoce oficialmente en la actualidad cabe señalar que esta Hacienda es de un género muy particular en ella no se encuentran indicios de la formación clásica de las Haciendas del siglo XVII donde había una casa principal rodeada por las casas de los trabajadores como ocurre en otras haciendas que hay en General Terán y que posteriormente se convirtieron en poblados todo parece indicar que este lugar siempre fue destinado para residencia de sus propietarios otra característica de la Hacienda de la Mota es que desde su fundación siempre ha sido un importante centro de producción que en sus primeros años fue agrícola y pecuario cultivando como ya lo dije caña de azúcar y algunos granos además cría de ganado vacuno y a partir de 1924 1925 un importante productor de frutos cíclicos en los últimos años además se han sembrado nogales y se ha destinado una parte de su superficie a la siembra de trigo y de solo como he mencionado a lo largo de los años Soledad en la Mota fue cambiando de propietarios los nombres de algunos de estos propietarios se pierden en la historia sin embargo hemos podido respetar algunos de ellos a continuación los voy a mencionar ya se digo que los primeros propietarios fueron los descendientes del capitán Alonso de León Don Lorenzo Pérez de León el sargento mayor Carlos Cantú Mateo León y otros más en el año de 1702 aparece como heredero de la hacienda Don Cristóbal de León hijo de Don Lorenzo de León quien además lo nombra albacea de todos sus bienes es muy probable que en algún tiempo esta hacienda haya pertenecido a Don Antonio Vicente Uriza conocido como el conde del salto de ahí el nombre de la sauteña como también se le denominó a otra hacienda propiedad de Don Antonio ubicada en lo que hoy es Río Bravo Tamaulipas esto es posible dado que Don Antonio Uriza recibió una merced que comprendía del Río Bravo al Río Gochos es decir de Reynosa a San Fernando y del litoral del Golfo de México hasta los límites con Nuevo León entonces si estaba cerca de 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 donde estaba ubicada la cinturidad de Don Antonio en la caja fuerte donde se encontraba el archivo personal de General Plutarco Olías Calles se localizó un regajo con 308 fojas conteniendo una escritura fechada en 1822 de la cinta Soledad de la Mota ubicada en el estado de Nuevo León que acredita los títulos de dominio y propiedad a favor del teniente coronel Don Antonio del Conde probablemente familiar de y además socio de Don Salvador del Conde ya que este último era el poseedor de los derechos de agua de la toma extraída del río Pilón y que regaba las tierras de esta propiedad era además Don Salvador del Conde el propietario en sus años de la hacienda de vaquerías lo que hoy es conocido como el ejido de vaquerías Soledad de la Mota también perteneció a fines del siglo 18 a sucesores de Don Mauro Salazar una empresa agrícola que operaba otras cinco propiedades aquí en esta foto podemos ver lo que era la casa principal de la hacienda de la Mota en el siglo 18 esta casa posteriormente ya en propiedad de la familia Calles albergó la primera escuela primaria rural que hubo en nuestro municipio en ese tiempo la administración que operaba de la hacienda se dio en serie dificultades económicas porque sus 40 jornaleros tenían acumulada una deuda combinada de 4 mil pesos y además les habían anticipado salarios por la cantidad de 15 mil pesos por lo que al publicarse las nuevas leyes con la servidumbre por deudas se les acumuló una pérdida muy considerable y muy cuantiosa en la última mitad del siglo 19 esta propiedad perteneció al señor don Romualdo de Segovia quien en fecha del primero de junio de 1894 otorga escritura de venta a favor del señor Buenceldado Segovia Gaza seguidamente el nuevo propietario de Buenceldado Segovia Gaza el 22 de enero de 1900 vende una parte de esta hacienda a don Manuel Viván Collano todos ellos me parece que eran de Linares un año más tarde el 30 de enero de 1901 ambos señores Segovia y Viván venden la propiedad a la sociedad mercantil denominada Luis y García integrada por los señores don Manuel Ruiz y don Dugarlo García ambos con residencia en Montemoreros llegan los momentos ángeles provocados por la revolución constitucionalista encabezada por don Gustiano Carranza y Nuevo León que no queda ajeno a este movimiento es invadido por las fuerzas carrancistas y villistas sembrando el pánico principalmente entre los grandes hacendados por lo que los integrantes de la sociedad Ruiz y García en su afán de protegerse y de proteger sus bienes el día 26 de abril de 1917 simulan una venta y ceden los terrenos de Soledad de la mota a los señores don Luciano García Garza y don Hermenegildo García Salinas quienes para efecto formaron una sociedad denominada García y García precisamente la casa que vemos aquí al lado derecho fue construida ya cuando esta casa que es la casa principal a partir de 1918 más o menos 19 que era la casa principal que es donde ahora se encuentra ubicada vamos a verla más tarde la fotografía ya en la actualidad esta casa es construida precisamente por don don Luciano García cuando ya tomó posesión de la hacienda lo mismo otra foto que podemos ver esta es la otra vista de la casa es el lado norte de la casa allí es un corredor eso está construido también desde 1918 o 19 posiblemente esta foto fue tomada el 26 es a principios del año de 1923 siendo secretario de gobernación el general total colías calles que su hijo del mismo nombre adquiere esta hacienda comprándola a don Luciano García 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 en la cantidad de 75 mil pesos oro nacional es muy importante señalar que el enterarse del ingeniero Chutar Colías Calles que la mencionada propiedad pertenecía realmente a la sociedad Ruiz y García es decir a los señores Manuel Ruiz y Lugarro García acudió a entrevistarse con ellos para cerciorarse de la real situación de este inmueble y para su satisfacción ellos le manifestaron que el señor Luciano García García tenía todas las facultades para enajenar el inmueble e inclusive para darle mayor validez a la operación y certeza ambos señores comparecieron y firmaron la escritura de compra de esta es una imagen del comprador del ingeniero Tutar Colías Calles Chacón hijo del general Tutar Colías Calles Campuzano a partir de entonces la ciencia de la mota vive y escribe el segundo capítulo de su vida es un capítulo muy interesante porque ahora entra en la historia y en la geografía ya no únicamente en el aspecto productivo el aspecto agrícola el hacienda este se convierte en centro el hecho de que un hijo del general Calles fuese el nuevo propietario de esta finca y sobre todo que el propio general la tomara como un lugar de descanso y de reflexión hizo que el mundo político de ese tiempo se volcara sobre el general Teherán y entonces el general Teherán empezó a pasar en el mapa en el mapa geográfico y empezó a escribir historia porque el general Tutar Colías Calles muchas veces estuvo en ese lugar y aquí les voy a mostrar una foto de cómo se ha conservado la hacienda esta es la bodega de la hacienda que actualmente está convertida en la oficina central de la misma y aquí está otra vista de la misma bodega actualmente así está y esta es la misma bodega que se adquirió cuando se tomó la hacienda en el año de 1923 muchos personajes destacados de la política nacional como el general Álvaro Obregón el general Álvaro Obregón Rodríguez el licenciado Emilio Poterquil el licenciado Alon Sáenz don Luis Enemborones entre otros muchos etcéteras visitaron en más de una ocasión este lugar sea para tomar acuerdos o para recibir indicaciones sobre la conducción de la política nacional de este tiempo tiempo en que el general Rodríguez Calles era conocido y reconocido como el jefe máximo de la revolución americana cuenta sus descendientes que muchas fueron las veces que el general visitaba la hacienda lo hacía por lo menos dos o tres veces por año y su estadía era también de tres semanas a un mes quiero destacar solo tres momentos importantes en la vida del general Rodríguez Calles que vivió en la ciudad Soledad de la Mota en Soledad de la Mota estuvo por varios meses en el año de 1923 elaborando su plan de gobierno cuando se lanzó su candidatura a la presidencia de la república para el periodo de 1924 a 1928 e igualmente lo hizo una vez electo presidente aquí lo podemos ver en la casa principal de la hacienda y ya está convertido el presidente de la república ahí está rodeado de algunos de sus colaboradores y algunos empleados y trabajadores de la hacienda era muy frecuente y muy común que estuviera hubiera también personajes de la misma ciudad de General Terán hay muchas personas que tuvieron oportunidad de convivir con él porque no era una persona que tuviera un distanciamiento con el pueblo con todo lo contrario acercaba e invitaba a mucha gente a la hacienda algunos historiadores han mencionado los nombres de algunas personas del propio pueblo y hay inclusive algunas anécdotas de General con la gente de Terán una de ellas con el permiso de ingeniero voy a contarla se dice que pasaba Terán por una terrible sequía muy fuerte y entonces el General Calles en una de sus visitas trajo con él al Ministro de Agricultura y entonces invitó a los hacendados del General Terán para que escucharan algunas conferencias que les iba a dictar el Ministro para darles indicaciones cómo mejorar la producción y entonces así fue se hizo las reuniones el Ministro hizo la plática y repartió unos manuales unos manuales de los asistentes y le dice General a los asistentes dice pues ahí tiene usted la plática y ahí está un manual que les acabamos de entregar para que ustedes lo lean y vean cómo ustedes pueden mejorar la producción de sus tierras cultivos y entonces nos faltó un aventado de los que tenían confianza con él por supuesto la decisión general con todo respeto pero qué les parece si en vez de darnos los manuales nos dan agua que tiene la hacienda porque creo que estamos ocupando realmente agua entonces le cambiamos los manuales por el agua que tiene usted en la hacienda esa es una de las anécdotas que se cuentan desde el tiempo y que nos dan la idea de que había confianza entre la gente del pueblo y el propio presidente de la república otro momento vivido por el general Calles fue en el año de 1928 al final de su mandato sostuvo varias reuniones en la hacienda con los principales políticos del país elaborando los planes y estrategias con miras a la fundación del partido nacional revolucionario bueno aquí vemos al general Calles ya una vez electo presidente lo vemos este trabajando o ahí en unas máquinas yo considero que es el ganador de maíz posiblemente este y ahí está el general Calles es el de el de sombrero luego de este momento al final de su periodo cuando va a fundar el partido central revolucionario también se va ahí a la para tener reuniones y platicar con sus cercanos amigos y colaboradores en la idea de fundar este partido entonces este partido que fue el partido nacional revolucionario que nace en marzo de 1929 y que por esa razón también se le nombra a general Terán la cuna del partido nacional revolucionario o ya otro finalmente otro episodio importante de su vida fue su regreso del exilio decretado en su contra por el presidente general y que por cinco años viviera en la ciudad de San Diego California al retornar al país en el mes de abril de 1941 lo hizo precisamente a la hacienda Soledad de la Mota como nos lo indica esta carta que la dirige a su hijo Plutarco y que dice de la siguiente manera San Diego California abril 1 de 1941 señor Don Plutarco Díaz Calles Monterrey Novo ayer llegaron a esta Tencia y Fernanda se reviere a su hija Hortencia y a su yerno Fernando Torregan con el objeto de mi viaje de regreso al país he resuelto emprender el viaje a fines de este mes por Laredo y he determinado a la vez quedarme contigo en Soledad de la Mota unas dos o tres semanas tanto para descansar como porque así conviene a mis planes yo deseo que tú vengas a Laredo a recibirme y considero conveniente que no le comuniques a nadie lo de mi viaje pues no deseo exhibicionismos de ningún género de Laredo haremos el viaje directamente a la Mota etcétera etcétera mención menciona aquí en la carta que fue estuvo ahí unas que quería hacer unas dos o tres semanas pero creo que realmente se quedó más de ese tiempo este luego ya este regresa a la Ciudad de México en el año en el año de 1923 el ingeniero Putarco Elías Chacón hijo del general Calles contrae matrimonio con la señorita Elisa Sainz Garza hermana del licenciado Aron Sainz y del profesor Moisés Sainz que todos conocemos y deciden establecer su presidencia en la Hacienda Soledad de la Mota a partir de entonces y hasta la fecha esto es ya de cerca de 100 años 42 para ser precisos la familia Calles Sainz ha ocupado esta propiedad actualmente en ella viven el ingeniero Putarco Elías Calles Sainz nieto del general Calles y su hijo Putarco Elías Calles García que ya sería la cuarta generación o el cuarto que lleva el nombre de Putarco Elías Calles además cuentan ahí en la Hacienda con presidencia temporal algunos otros de los cimientos del general Calles algo muy importante es que al comprar el ingeniero Calles la Hacienda Soledad de la Mota vino una transformación también en cuanto a su sistema de producción cambió de ser un productor de agrícola a convertirse en citrícola y en el año de 1924 o 1925 posiblemente se hizo la primera siembra de cítricos esta es precisamente la huerta en formación esta fotografía es de 1926 y ese es el tamaño que tienen los árboles después creo yo que debería haber sembrado un año antes posiblemente y consideramos que esta es posiblemente la primera huerta de cítricos sembrada en el entero desde su fundación a la fecha la Hacienda Soledad de la Mota ha sufrido varias mutaciones en su superficie esta propiedad cuya extensión comprendía originalmente desde el río Pilon hasta el arroyo de Garrapatas se vio recortada como ya dijimos en aproximadamente se aferrió sectarias para dar lugar a la fundación del centro de población llamado Valle de la Mota o el general Terán luego con el mismo fin se abrió una calle más por los años 40 del siglo pasado la hacienda fue afectada para dar lugar a la formación del ejido de Santa Ana Viet reduciendo su extensión únicamente a 300 sectarias que según la ley agraria es el límite para una pequeña propiedad destinada a cultivo de frutales el ingeniero doctor Corías Calles Chacón propietario de la hacienda desde 1923 es ampliamente reconocido y recordado por su magnanimidad y filantropía es así como por los años 60 del siglo pasado le dona a un grupo de familias aproximadamente una hectárea al poniente de la hacienda para que construyera sus viviendas haciendo así la colonia 15 de mayo la colonia que les mostramos ahorita que se encontraba dentro de la hacienda años más tarde a petición del ayuntamiento del general Terán retiró las cercas de su propiedad en todo su lado sur retiró por 13 metros para dar lugar a que se abriera o se construyera el viviendas vial lo que ahora es la avenida total por 10 calles esto pues también significó una pérdida de terreno para la hacienda en el año de 1983 que regala al municipio tres hectáreas por el lado norte para que se construya ese lugar la unidad deportiva y un asilo de ancianos y finalmente también donó un terreno necesario para la construcción de la escuela primaria justicia social desde luego es muy marcada la diferencia de lo que fue la hacienda Soledad de la Mota en el año de 1900 a como la podemos admirar en el presente ya ustedes vieron las fotos de como era la hacienda en el año de 1900 y ahora vemos la hacienda en la actualidad esta es la casa principal aquí está la construcción esta es la casa principal ustedes pueden ver fue le fueron agregados ahí al frente el corredor no lo tenía pero se conserva la misma arquitectura inicial aquí está el lado que les gustaba ahorita hace un momento donde está el general parado este es del mismo lado es claro cambia el aspecto verdad es la fachada que está por el lado norte esta esta construcción este esta es la casa que le encontré al principio que era la casa principal después fue la escuela primaria y que ahora se le hizo alguna remodelación por supuesto se le agregó el se le agregó el el corredor pero todo lo que la construcción original de esos años se conserva se conserva nada más se le da se le dio mantenimiento se le modernizó de alguna manera pero se sigue conservando actualmente bueno este no es muy importante es que el fallecer el matrimonio Lías Calles y Sainz lo importante de esto es que ellos siguen manteniendo la mística la mística de conservar esta hacienda como un símbolo que genera el terreno actualmente existen construcciones antiguas además de las antiguas nuevas construcciones estilo moderno como es el caso de esta casa que es la casa que ocupara el ex embajador de México el licenciado Fernando Elías Calles Sainz recientemente fallecido y que legara sus bienes a su hermano a su hermano menor Héctor Elías Calles quien en fecha reciente ha iniciado la formación en esta casa de un interesante museo con objetos y fotografías de la familia Calles y la familia Sainz ambas familias pues de nuevo cubierto de historia tanto de México como de México tanto de Nuevo como de México y actualmente este museo que por ahora es de carácter privado pero afortunadamente accesible podemos admirar podemos admirar en estas cosas una foto oficial del presidente de la república general José Luis Calles así como la banda presidencial original que utilizó durante su mandato Soledad La Mota y si ustedes es historia Soledad La Mota hace historia y seguirá haciendo historia muchas gracias por si si alguna pregunta que quiera hacer con todo gusto si está en mi en mi conocimiento contestarla lo haré con mucho gusto quiero preguntarle primero felicitarlo por esta charla tan amena de general Terán Nuevo en particular mi familia era indesciente de un carrancista que en 1919 de Catarina Andes Tagle precisamente muere heroicamente defendiendo la ciudad de Terán así es del cabecilla Juan Andréo Balmazá aquí la pregunta es que en esa historia narran que hay un túnel para la Hacienda de La Mota podría si existe esa información de un túnel que tenga la bueno en realidad sobre Terán hay muchas leyendas de túneles hay un túnel de la iglesia a la presidencia municipal hay un túnel de la Escuela General Jesús María Garza que ahí estaba un este un cuartel de la Escuela General de la Iglesia a la iglesia otro túnel de la iglesia al colegio doctor Francisco J. González sobre este último túnel tengo la la anécdota del sacerdote que estuvo ahí y que un día me platicó dijo fíjese que ahora con la cuestión de la de la inseguridad que había muchos este dice que salió a él a una vuelta y regresó a eso de las 9 de la noche y estaban los soldados alrededor del colegio y estaban este adentro del colegio no habían brincado las la tapia y entonces dice que este que yo él pues él traía la llave ahí metía su carro este entonces llegó y este y los soldados lo abordaron queremos que nos indique de dónde está aquí el túnel que normalmente el túnel sale de la noria esta sale de la noria y va a la iglesia pues no pues que usted dice la noria pero aquí no hay ningún túnel no hay ningún túnel realmente son son leyendas es la primera vez que escucho yo de un túnel de me decía de de la de la presidencia principal antigua a la hacienda de la mota según esa leyenda la familia del capitán capitán primera caballería carrancista cuando en la noche del 11 de noviembre de 1919 lo mata 100 hombres de Armando de Cuadreo Almazán mencionan ahí la traición oral que su familia y sus hijos se va y es hospedado en la hacienda de la mota y salvan su vida no hacia el capitán que lo mata no él hizo frente él hizo frente es más se quedó solo se quedó solo porque los los compañeros este rurales que lo acompañaban este lo dejaron solo y y él fue abatido por las balas de los de los almazanistas sí sí definitivamente hace recientemente yo publiqué parte de esta historia en la página que tengo que se llama crónicas sobre el general Terán porque tuve contacto con un otro familiar también de él que está en Estados Unidos y me estuvo mandando alguna información pero el de túnel definitivamente desconozco alguna otra pregunta sí bueno realmente es una cosa que hemos estado investigando y que no puedo encontrar la respuesta pero algunas algunos comentarios de algunas personas dicen que es probable que esta hacienda haya sido propiedad de una persona de apellido Mota pero no 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 está confirmado lo que sí está confirmado es que no es porque haya sembrado Mota ni nada es que es que es un hombre sí sí ¿es relacionado ya con la iglesia de la solidaridad con la hacienda como que en algún tiempo por un pueblo de la cultura o el pago por la violencia? desconozco realmente no no este la la iglesia lleva el nombre de la de la soledad de hecho es el patrono del pueblo este y inclusive en alguna ocasión alguien me comentó le quitaron el nombre de los señores soledad y el presidente soledad de la mota porque se le dan así lo quiso hacer por la cuestión religiosa pero en realidad no se llama soledad de la mota desde antes que la compra el general pero de que esa relación no la desconozco completamente así es no hay vestigios de que haya habido alguna capilla lo que les comentaba hace un momentito de que no hay vestigios de que hubiera una capilla no hay vestigios de que hubiera las casas que generalmente rodeaban a la casa mayor no hay eso verdad es una 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 hacienda suigenera es realmente diferente completamente hay ahí alrededor otras haciendas con esa característica pero que se convirtieron luego en poblados ¿alguien más quiere hablar algo? bien muchísimas gracias por la atención muy buenas noches estamos de lujo porque la persona que es el maestro Alberto Artermo Martínez Lozano es un cronista hecho en derecho con un timbre de voz magnífico y con una presencia muy distinguida y con la venia de nuestro alcalde de General Terán del doctor César Regado Cantú Enrique César Regado Cantú su señora Evangelina y bueno también por supuesto con la familia muy distinguida descendiente del general de Tantor Díaz Calles nos sentimos muy felices porque a pesar de la lluvia a pesar de que este día ha sido un día maravilloso para el campo pero peligroso para la gente que tenemos que manejar casi está yendo el auditorio y por eso debemos estar de fiesta y es que los teranenses los teranenses son personas aparte quienes no sean de ustedes teranenses podrán como yo pensarlo porque son alegres son orgullosamente norestenses son personas que en el comercio que en la industria que en la agricultura y la ganadería destaca y nosotros como asociación nos sentimos muy orgullosos de alguien como el maestro Martínez Lozano que desde el principio cuando uno lo escucha hablar sabe uno que él es maestro y los maestros los buenos maestros son como las gotas de agua que hasta las piedras se acaban de vencer quiero compartir a nombre de mis compañeros aquí presentes tenemos la presencia del señor conista de Generalita Jiménez Nuevo León de La Pazun Naranjo Nuevo León de García Nuevo León de Agualeguas de Los Rayones y de Bustamante que estamos invitándoles para el próximo martes en donde se hablará por parte del profesor el licenciado Jaime Treviño de las haciendas de lo que fuera Santiago de las Sabinas y queremos y queremos decirles también por qué no de que los comunistas estamos renovándonos porque renovarse o morir entendemos señor alcalde que el progreso no debe lastimar el agro porque en el mundo hay una crisis alimentaria y no podemos abandonar el campo y necesitamos que nuestros jóvenes le apuesten al campo y es entonces que como bien dijo el maestro Martínez hemos intentado con éxito organizar eventos como el de hace un par de semanas que se desarrolló para los tres estados del noreste donde vino gente del medio académico de Brasil Argentina y Cuba para discutir el tema de la explotación del gas el cómo sí es decir qué condiciones medioambientales económicas y sociales deben prevalecer y conservarse y cuidarse entre ellas la identidad cultural de nuestros pueblos para que una explotación como esta no los borre no los desdibuje por eso quiero recalcar la la importancia de que la familia descendiente de la hospital de las calles en este caso de los calles Sainz hayan tenido a bien el tener la categoría que no tiene que ver con dinero señores y damas la categoría tiene que ver con probidad moral la categoría tiene que ver con amor a tu raíz la categoría tiene que ver con quién eres tú la categoría de que de una manera tan preciosa se conserve esa hacienda yo la conozco la conocí hace 30 años y bueno nosotros desde nuestro propio espacio desde nuestra propia casa y familia y comunidad tenemos también que apoyar el que la identidad cultural no se desdibuje así que mis amigos y mis amigas por favor lleguen con bien a su casa los que van a generar que van váyanse por ahí uno tras otro y señor alcalde qué honor que esté aquí acompañándonos a nombre de tres museos y de la asociación estatal de comunistas municipales les deseamos buenas noches y afuera creo que han traído algo especial para ustedes también felicitando a las autoridades de cultura miren nada más qué bello escenario miren qué producción da gusto estar aquí y esto es una invitación para ir a General Terán buenas noches